Sobre todo estar en mi fiesta, hay que disfrutar y dejar que disfruten la tonada. Eso es lo más importante de todo. Por eso pido a mi que leen que trabajar y sobre todo los lazos de esos son muy peligrosos, sobre todo cuando te dan en la vista. Por eso vamos a ser un poquito respetuosos. Muchas gracias. Ya lo tenemos ahí. ¡Atención! Madre mía, mi Dios. Madre mía, mi Dios. ¡Templete de torredo, Raúl! ¡Ay, madre mía! ¡Templete de torredo! ¡Madre mía, mi Dios! Ahí tenemos el stop. A ver si hay el stop de lo mismo del público. Y sobre todo para que siga lenta. Mucha atención a este gran número económico tradicional. ¡Atención al cubriéndolo! Ahí sale. ¡Ay, voy bien! ¡Ay, voy bien! ¡Vamos a ver ese hombre! ¡Ese hombre cuando pasa el fiel! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Eso es el fiel! ¡Vamos a ver el fiel! ¡Oh! ¡Ole! Poquito a poquito. ¡Vamos a ver ese hombre, el fiel! ¡Eso! ¡Atención! 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 ¡Vamos a ver ese hombre, el fiel de corrido! ¡Vamos a ver ese hombre! ¡Ay, voy bien!¡Ole! ¡Ay, voyлей! ¡Eso es el hok! ¡Eso es Juliano! ¡Muchas gracias Juliano! ¡Vamos a ver! ¡En la educación! Sigue ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Maldivídeo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Maldivídeo! 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 ¡Vamos a aplicar el patificio! ¡Me falta la gran! ¡Para sacar ese stop! ¡Ay, ay, ay! ¡Para saber ahí también! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Eso es! ¡De momento! ¡De momento tenemos tres ruedas! ¡Para muévete! ¡Vamos a ver si nos han sacado el patiné! ¡De momento tenemos tres ruedas! ¡Vamos a ver ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos a Chico! ¡Mucha atención! ¡Mucha atención ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que lo tienen! ¡Están ganando, eh! ¡El stop! ¡Un fundamento del stop! ¡Para que el rap no está ni engañado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y tenemos a Chico de Omin! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ay! ¡Guapa! ¡Apl Hay una puerta muy buena chicos. Ay, ay, ay. Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!